La semana pasada estábamos informándoles sobre la circunstancia que atraviesa el proceso de selección para el quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Central Anticorrupción. Al respecto, las libres, a través de la única cruz, su representante, su directora, se explicó de manera muy concreta lo que ocurre con esta impugnación que presentaron a la convocatoria. Porque de manera omisa se pasó por alto el principio de paridad de género que también arropa este comité importante en el engranaje del sistema anticorrupción en Guanajuato. Se pasó por alto y eso evidentemente que motivó un recurso legal que presentaron las libres. Y sobre ese tema hemos querido contactarla para que nos explique un poco más, Verónica Cruz, qué es lo que envuelve esta impugnación y evidentemente qué es lo que se está debatiendo en este tema de manera muy puntual. ya sin desinformaciones y sin ruidos de otro tipo. Verónica Cruz, te agradezco muchísimo que nos aceptes este enlace telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por la escucha. No, para ti, Vero, por tomar la llamada. Platícanos un poco, para repasar rapidísimamente, cuál es la motivación que tuvieron las libres para presentar esta impugnación a la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Sí, pues a mí me llegó la invitación, es decir, la convocatoria, por varias vías me llegó como invitándome, varía gente a ver o participa, ¿no?, en esta convocatoria. Cuando leo la convocatoria, me doy cuenta, pues, las libres ha hecho un trabajo sistemático en Guanajuato, al menos de 18 años, de hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres, leyes, legislación, política pública, presupuesto, que haga avanzar los derechos de las mujeres, generación de opinión pública favorable a los derechos de las mujeres. Entonces, veo esta convocatoria, claramente está violando la Constitución, porque hoy todo el mundo está obligado a garantizar el principio de paridad, es decir, que las mujeres estemos más o menos en igualdad de circunstancias, aunque sea numérica, participando en todos los espacios de la vida pública del Estado y del país. Entonces, veo que va a salir una mujer de este comité, obviamente tiene que entrar una mujer, la convocatoria tendría que estar dirigida solamente a las mujeres, y veo que está dirigida a hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que nos motiva a las libres, decirle a este comité de selección que está mala convocatoria, que la vuelva a hacer, que tiene que cumplir con el principio de paridad, que tiene que respetar la legalidad, la Constitución, y que no hemos, las libres no hemos luchado de manera gratuita por el avance de los derechos de las mujeres, sino ellos están doblemente obligados a hacer cumplir la Constitución y respetar la legalidad. Ahora, se está citando dos cosas. Hay un principio constitucional, Vero, pero además, de manera textual, la ley en la conformación del sistema indica que debe de haber esta paridad en el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Exacto, además, es decir, no había lugar a duda, solamente que nosotras tuvimos que jalar el principio más amplio, es decir, además se están violando a la Constitución, ¿no? Entonces, efectivamente, no había para dónde hacerse. Nos parecía entonces que no era ni un descuido, que no es que no supieran, el tema parecía es que no lo querían hacer. Y pensaron que nadie se iba a dar cuenta, que nadie se iba a enterar, entonces, pues, no, ocurrió que a mí me llegó por varios días la convocatoria y yo lo que decido, decido no participar, más bien decido que con mis compañeras de las libres, que vamos a impugnar la convocatoria, porque la existencia de las libres es para el sujeto político mujeres. Por eso sí tenemos interés legítimo, porque ni siquiera estamos luchando porque alguna de nosotras entre. Ni interés tenemos, es más. Lo que queremos es que se respeten las leyes, que se respete lo que hemos avanzado, porque a las libres particularmente nos ha costado mucho trabajo y no vamos a permitir que se retroceda. Pero sobre todo, porque somos unas mujeres informadas, conscientes, ciudadanas, que exigimos los derechos para todas las mujeres, no solamente para nosotras. Correcto. ¿Tienes idea, más o menos, Vero, de los tiempos que se avecinan con este procedimiento que ya tienes en el juzgado? Por supuesto, sabemos que hay un fallo, perdón, no un fallo, sino una orden en este momento de suspender el fallo del comité seleccionador. Ellos siguieron con el proceso de entrevistas, pero no pueden ahorita emitir un fallo. Exacto. Lo que les dijo el juez de distrito, es decir, nos dio la razón en ese sentido, en que pararan, suspendieran de manera definitiva el proceso sin que pararan las entrevistas. Es el procedimiento que ya llevaban hasta ahora. Lo que les está diciendo es que no pueden designar hasta que el juez no emita, le entre al fondo del asunto, emita la resolución definitiva. Es decir, lo que les está diciendo, ustedes pueden seguir con el procedimiento, no lo vamos a parar, pero no pueden llegar a la designación hasta en tanto el juez no lo resuelva. Correcto. Entonces, ahí en ese momento estamos. Habría que esperar entonces lo que dice el juez, finalmente como un fallo, y a partir de ahí ver la decisión. Creo que, digo, una parte importante, Vero, y creo que una señal precisamente de la participación que se requiere para darle paridad, es yo creo que las proporciones de participación que hay precisamente en este proceso selectivo. Prácticamente entraron ya 14 interesados al proceso de entrevista, y hay dos hombres y el resto son mujeres, 12 mujeres. Eso habla precisamente de la necesidad de darle este importante sistema de paridad al propio proceso de selección, ¿no? Sí, pero más de fondo, lo que le estábamos diciendo es que, y es interesante en ese sentido, no puedes llamar a participar a los hombres, porque vas a tener que elegir a una mujer. Entonces, no le hagas perder el tiempo a los hombres que van a participar, ¿para qué? Si no vas a poder elegir a un hombre. Y ese es el tema de fondo, que los hombres, en este caso, serían los más afectados, porque los llaman a participar a algo que no van a poder quedar. Entonces, nos parece que tenemos que ser serios, las instituciones, y la gente que la conforma tiene que ser seria en lo que hace. No puede decirle mentiras a la población. En este caso, ahora, estas 14 mujeres y estos hombres, cuatro que están como aspirantes, van a tener que ser terceros interesados en este juicio de amparo, porque directamente a ellos es a quienes se les está afectando. Correcto. Muy bien, pero vamos a estar muy pendientes de esto también. Estás, como siempre, muy activa en la vida pública de Guanajuato. Y quisiera hablarte, antes de irnos, de otro tema, que es el tema de la despenalización del aborto. Primero, quisiera preguntarte sobre este encuentro que ya tuviste con Isidoro Basaldúa, del PRD, diputado local, que presentó en semanas anteriores ya una propuesta de ley. Pero sabíamos que estaba todavía con muchos asegúnes, con muchas inexactitudes, y sabemos que la semana anterior te reuniste con él para retroalimentar esta propuesta legislativa. Y nos llevamos a nota y difundimos en el portal de Zona Franca una idea fundamental sobre la diferencia que hay de las directrices que ya existen en la parte de salud, pero que no están armonizadas con la parte del Código Penal. Platíquenos un poco de esto. Platicaste con él a la mitad de la semana pasada. Sí, sustantivamente le dijimos eso, que queremos acompañar su propuesta en el legislativo, llenándola de contenido, con datos, cómo sucede la problemática en Guanajuato. Pero también y dar el debate y la discusión en el legislativo con cada uno de los legisladores, que además están obligados a debatir, y en todo caso a legislar, hacia el avance progresivo de los derechos de las mujeres. Pero un dato que nos preocupaba de su iniciativa, que fue lo que dejamos claro, es que sobre la causal violación en Guanajuato y en el país, no se necesita legislar ni hacer ninguna modificación. Hoy tenemos el más alto estándar ya en la norma 046, y en la ley general de víctimas, donde se les garantiza a todas las mujeres víctimas de violación en todo el territorio mexicano un aborto legal. Es obligación de las entidades de salud que tienen que garantizarlo, les guste o no, estén a favor o no del aborto. Tienen una obligación por norma 046. Y que entonces, en ese sentido, no valía la pena hacer ninguna legislación local, porque retrocedería en la materia. Entonces, más bien que lo que tiene que hacer el Estado y la nación, por supuesto, es difundir ampliamente este derecho de las mujeres, que todas las mujeres víctimas de violación, sin que medie una denuncia, pueden acceder al aborto legal en todas las instituciones públicas y privadas de manera gratuita, segura y legal un aborto. Y en el otro caso, fuimos en lo más amplio, fuimos avanzando en la discusión que vayamos consolidando una estrategia de al menos lograr ampliar la causal salud, que es la causal más amplia para todas las mujeres y ampliar porque Querétaro y Guanajuato son los dos estados con leyes más restrictivas en la materia, solo tienen causal imprudencial y causal violación. Necesitamos al menos ampliar la causal salud para que el resto de las mujeres no se quede sin protección. Correcto. ¿Cómo viste la actitud del diputado? ¿Lo viste abierto? ¿Lo viste receptivo? Sí, totalmente. A mí me sorprendió gratamente porque me dijo que va muy en serio su propuesta, que va a hacer un trabajo muy serio al interior de toda la legislatura, hablar con cada uno de los y las legisladoras porque quiere que avance su propuesta. Y nosotras quedamos de acompañar de contenido de la realidad que viven las mujeres guanajuatenses respecto al tema, ya sea en criminalización, en aborto clandestino o en estar buscando información para abortar. Porque, como hemos dicho, esté legislado o no, esté restringido o no, esté penalizado o no, la realidad de las mujeres es que abortan y lo van a hacer. Nosotras queremos que lo hagan de manera segura, que lo hagan de manera gratuita y que no pongan en riesgo ni su vida, ni su libertad, ni su salud. Así es. Finalmente, Vero, te preguntaría, ¿el papel del Estado? Este fin de semana, pues lo sabemos, hubo marchas en la Ciudad de León, en Celaya, en Irapuato, en Irapuato incluso hubo declaraciones al respecto de autoridades eclesiásticas en el sentido de que ni siquiera en casos de violación están de acuerdo con la interrupción del embarazo. Pues aquí hay una tarea importante también del Estado, ¿no? Que no sé si se está incluyendo también en la iniciativa en cuanto precisamente a la obligación de orientar y establecer inclusive ya no solamente campañas de aborto, sino también informativas sobre el aborto, sino también la concientización para que la sociedad abra y cambie estos esquemas, entienda finalmente que esto es un asunto de derechos reproductivos, más allá de las creencias religiosas, porque al final vemos todavía una actitud muy asendrada, todavía muy ubicada dentro de este tipo de manifestaciones sociales que se dicen a favor de la vida. Digo, pues que yo creo que finalmente creo que la inseguridad se ha llevado vidas de manera más injusta. Pero el papel del Estado, pero con estas condiciones finalmente en las que se encuentra la sociedad guanajuatense debe de ser también primordial, ¿no crees? Sí, de hecho el Estado tiene toda la responsabilidad de abrir el debate, de que haya un debate informado, pero sobre todo, o sea, obviamente respetamos todas las creencias y creo que eso habla de una sociedad diversa, plural y democrática. Todo mundo puede opinar lo que cree y lo que sabe. Eso está muy bien, pero en el ámbito íntimo. Aquí el tema es que se trata del ámbito público y se trata de los derechos de las mujeres, que tienen que ser progresivos. Es decir, aquí no caben las creencias morales, católicas, personales. La Iglesia puede decir misa, sí, para eso está, pero las y los legisladores, los funcionarios públicos, no, porque están obligados a garantizarnos los derechos a las mujeres. Pero la parte más importante es eso. Me parece que su concepto de que están a favor de la vida ya se les hizo agua porque efectivamente no pueden parar esta criminalidad que todos los días cobra muchas vidas de personas. Están en contra, entonces, de la vida de las mujeres que son asesinadas. Están en contra, entonces, de la vida de las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Entonces, me parece que no, que ya no, sus conceptos y sus creencias no tienen cabida en la realidad, pero sobre todo hay una obligación de abrir el debate y hacerlo de manera informada y es así, es responsabilidad del Estado y sus instituciones. De acuerdo, Vero. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos por lo pronto, Vero. Vamos a seguir el tema. Parece ser que el debate público sobre el aborto va todavía a tomar varias etapas más, sobre todo para finalizar este año. Veremos cómo evoluciona también y la tarea titánica que va a tener Isidoro Basaldúa como dijo de convencer a todas las fuerzas políticas y digo, en concreto la fracción de Acción Nacional que tiene posturas como la que ya debatíamos hace ya algunos días de Livia Deniz en el sentido de que no veía ella interés en el tema. Pues bueno, creo que el debate público se está dando al final con o sin manifestaciones. Este es un asunto que se tiene que dar porque las condiciones legales a nivel nacional y a nivel internacional están evolucionando y Guanajuato pues no se puede quedar rezagado. Así es, el debate ya empezó y lo tenemos que dar de manera informada y de manera consciente pero sobre todo respetuosa de todas las posiciones pero tiene que ganar la progresividad. Así es, correcto, pero te agradezco muchísimo esta llamada telefónica. Gracias a ti. Muy buenas tardes.